Y además todos estos temas en Telenoche. Cruces por Aerolíneas. El titular de la compañía, Mariano Recalde, dijo que el déficit se redujo a pasos agigantados. Además, criticó a los gremios. Según los sindicalistas, las pérdidas son millonarias. El dólar estable. A partir de los controles del gobierno, no hubo cambios en la cotización de la moneda estadounidense, que cerró a 4,29. Piden la detención de Grassi. Es porque violó la restricción de entrar a la Fundación Felices los Niños. El cura está condenado a 15 años de prisión por abuso sexual a menores. La crisis le preocupa. Obama volvió a expresar su inquietud por la crisis que gana terreno en Europa. En Italia, Monti formó un nuevo gobierno y en Grecia el parlamento respaldó al nuevo presidente. La mala pata de Burdizzo. Al defensor argentino le confirmaron la peor noticia. Tiene rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Y además, tendría comprometida la tibia. Estará 8 meses parado. Britney viene sonando. Es la primera vez que viene a la Argentina. Y este fin de semana toca en el Estadio Único de la Plata. Britney Spears, imperdible. Y la noticia.